Muy buenos días comunidad metalúrgica, bienvenidos nuevamente al curso de metalúrgica extractiva. Hoy vamos a darle continuidad a las metalúrgicas especiales, a los procesos metalúrgicos especiales. En la clase anterior abrimos la ventana electrometalúrgica como una forma adicional de la obtención, del tratamiento de los materiales concentrados, el material concentrado, las especies y como una alternativa para obtener un producto final. Ahí vimos una serie de características de los procesos electrometalúrgicos. Pues bien, hoy nos vamos a referir a una cuarta posición, recuerden una cuarta posibilidad. Recuerden que nosotros ya vimos el mundo hidro, vimos el mundo piro como segunda opción y la tercera opción, el mundo electrometalúrgico. No solamente como una vía alternativa para obtener un producto final, sino también como una vía complementaria al mundo hidrometalúrgico. Aquí tenemos otra también que va muy de la mano con el mundo hidrometalúrgico, que es la biometalurgia. También lo llaman biohidrometalúrgica, también lo llaman biooxidación. Es decir, es el mundo en el cual los elementos vivos hacen parte de los procesos de obtención metalúrgica. Digamos que es un punto fundamental para desarrollar nuevas posibilidades, nuevas opciones de trabajo en la transformación metalúrgica de los concentrados. Digamos que ese es el punto de partida, nuestro punto de partida fundamental. Es un punto de partida de un concentrado, nosotros vamos a trabajar con un concentrado, que a veces tiene dificultades de transformación por la aplicación de energía, por la contaminación, por las consecuencias en el entorno, por las consecuencias que puede tener para la salud de las personas. Entonces, el hombre en su desarrollo ha buscado alternativas y una de esas alternativas es el mundo de la bio. Vamos a trabajar con el mundo de la biometalúrgia, que nos va a dar una alternativa de entrada, un mundo de desarrollo nuevo y novedoso al trabajo. Es un mundo que está en desarrollo, está en estudio, ahí está implementado. Es decir, no es un tema únicamente de laboratorio, es un tema que se ha implementado y se ha implementado adecuadamente. Las escalas quizás no son las más grandes, pero ya hay unos desarrollos importantes. Entonces, es un mundo donde hay mucho por hacer, hay mucha investigación, hay mucha posibilidad de desarrollo y también mucho por conocer. Este capítulo fundamentalmente está dedicado al conocimiento del mundo vivo, que nos ilustra, que nos lleva y nos invita a que lo sigamos desarrollando y conociendo. Bien, tenemos que saber mucho más de los principios, pero la pregunta es, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Porque de alguna manera, pues los métodos tradicionales a veces han sido contaminantes, los métodos de obtención de metales han sido costosos, requieren alta cantidad de energía. Ya sabemos, ya vimos el tema de la tostación, que va a generar gases, necesita la aplicación de combustible. A veces, el manejo de los gases no es lo más eficiente. El mundo hidrometalúrgico también tiene procesos de lixiviación, a veces, tiene procesos de lixiviación que a veces genera consecuencias, tanto en las aguas, si no se maneja adecuadamente, manejo inadecuado de aguas, el manejo de productos como ácidos o ácidos que pueden ser complicados, que de alguna manera, todo eso puede llevarse a manejos no adecuados. El tema del tratamiento de carbones que están enriquecidos con azufre, también eso ha sido un problema cuando uno quema un yacimiento, cuando quema un carbón, por ejemplo, como combustible, y ese carbón en su composición interna tiene azufre en diferentes formas, en algunos casos más del 1% de azufre, entonces genera gases que a veces son muy difíciles de tratar, muy complejos de tratar, y eso ha llevado incluso a la inutilización de muchos depósitos de carbón, perdón, de carbón, que no se han podido utilizar porque están acompañados de azufre, y eso es un gran problema, entonces, de alguna manera, pues también se presentan situaciones en las que hay que tratar de buscar alternativas. Dentro de la flotación misma, la flotación como un proceso de concentración, en algunos casos se utilizan algunos reactivos que quizás no son los más adecuados, porque puedan tener algún tipo de consecuencia, en general los reactivos de flotación son orgánicos, pero pueden tener en algunos casos organometálicos que pueden tener consecuencias. Entonces, basado en que, ah bueno, igualmente los pruebas de blanqueo de algunas materias primas, sobre todo materias primas que se requieren en la industria cosmética, en la industria cerámica, que se requieren un gran índice de blancura, en algunos casos no es posible obtenerlo por métodos tradicionales. Entonces, digamos que por esas y otras razones aparece el mundo bio, puede ser el mundo de la biominería, el mundo de la biometalurgia, el mundo de la biohidrometalurgia, el mundo bio como una opción interesante, versátil, económica, un poco más limpia, que podría ser una alternativa de desarrollo a la metalurgia extractiva de futuro. Y eso, pues básicamente es lo que estamos desarrollando, lo que estamos hablando. Básicamente, desde el punto de vista de la biohidrometalurgia, o sea, estamos hablando de la metalurgia utilizando elementos vivos, aparece como un parte integral de la metalurgia extractiva, indudablemente estamos en un curso de metalurgia extractiva, y vamos a utilizar ese mundo para desarrollarlo, pues para conocerlo más. Entonces, vamos a utilizar los principios de la metalurgia extractiva. Hay visiones en la literatura que lo clasifica, lo presenta como una parte, una parte del mundo de la hidrometalurgia, otro lo ve de una manera diferente. Bien, básicamente lo que hace este mundo es, lo que hacen estos conceptos, es utilizar los microorganismos, elementos vivos, que facilitan las reacciones, o sea, catalizan las reacciones, de una manera son catalizadores de los procesos, ya sea de transformación. Recuerden que nosotros estamos en el mundo de transformar especies, especies mineralógicas, entonces lo que hacemos son reacciones químicas, y hay elementos vivos que ayudan a que esas situaciones sucedan y pasen. Tenemos elementos entonces, también, desde el punto de vista, para ayudar a que las reacciones procedan de una manera más rápida, a que las reacciones procedan de una manera más fácil, y eso es lo que conocemos como catalizadores. Entonces, en el mundo bio, existe lo que llamamos la biocatálisis, entendiendo la catálisis como aquella posibilidad de acelerar las reacciones y darle características de mejor, de alcanzar energías de activación más rápidamente, y eso nos lleva a que los productos se obtengan de manera más rápida. Estamos hablando, por ejemplo, ya lo vimos también, en el mundo hidrometalúrgico, cuando hacemos la cianuración, como un proceso de lixidación, o un proceso de disolución de menas de oro, utilizando cianuro, esa es una reacción que es bastante lenta, es una reacción que puede tomar unas 24 horas, pero cuando se utiliza el mundo bio, puede facilitarse, hacerse un poco más rápido en general. Digamos que la biometalología tiene varias miradas, tiene varias opciones, varias posibilidades, varios puntos a su favor, como por ejemplo, que requiere menos costo de capital, es posible recuperar, en algunos casos, valores importantes, cuando se están haciendo los montajes, no se requiere tanto tiempo, así como no se requiere tanto dinero, pues se requiere menos tiempo en su desarrollo, ayuda a que los procesos sean, digamos, más concretos, más completos, digamos, menos fraccionados, y eso es importante tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista ambiental, puede tener ventajas, que hacen que los procesos sean llamativos, la operación quizás no sea compleja, en algunos casos hay que tener, pues, digamos, control, hay que controlarla, como cualquier otro tipo de procesos, pero en algunos casos se facilita, de alguna manera, los operarios requieren menos, digamos, experticias, menos capacitaciones, la idea es que no requieren unas competencias muy altas, sino que los operarios pueden trabajar de una manera más fácil. Y de una manera más segura, de alguna manera también, o sea, sin problemas de afectaciones que puedan presentarse, que pueden presentarse en plantas metalúrgicas tradicionales, como las plantas metalúrgicas hidro, piro o electro, mismas, más tradicionales. Bien, dentro de la biohidrometalurgia, dentro de la biometalurgia, existen muchas clasificaciones, las vamos a ver a continuación, la bioxidación, la bioremediación, la biolixidiación, digamos que son alternativas que se presentan para el mundo vivo, que es el que vamos a trabajar. Bien, desde la perspectiva de la biobinería propiamente dicha, pues, lo que se está haciendo fundamentalmente es aplicar los principios de la biotecnología, es utilizar biotecnología para aplicarlo directamente, y básicamente lo que se pretende en muchos casos es trabajar directamente con el mundo bio, atacando directamente el concentrado, ¿cierto? Entonces, en algún caso lo oxida, en algún caso lo reduce, en algún caso lo transforma directamente. Bien, entre ellos, pues, digamos que el mundo de los sulfuros es un caso particular interesante, que ya hemos visto a lo largo de nuestro curso, es una fuente importante de metales. Bien, ¿cuáles son las líneas de la biohidrometalurgia? Ya lo vimos en general. Yo puedo hacer biolixiviación, puedo hacer biooxidación, puedo hacer biomodulación o incluso bioremediación, digamos, esos son los cuatro grandes grupos en los cuales podemos entender el papel de los elementos vivos en la transformación metalúrgica, hidrometalúrgica, en general de metalurgia extractiva. O sea, el mundo de la biotecnología, biotecnología aplicado al mundo de la metalurgia extractiva, pues, entonces tiene cuatro grandes líneas que ya, entonces, podemos plantear. Biolixiviación, biooxidación, biomodulación y la bioremediación, que de alguna manera nos ayuda. Entonces, yo puedo hacer la biolixiviación como una alternativa importante para la obtención de un producto de lixiviación, utilizando en lugar de reactivos orgánicos, utilizar reactivos, utilizar mundo vivo. Hacer la oxidación de algunos elementos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los sulfuros, yo tengo sulfuro y lo quiero pasar a óxido. Recuerden ustedes que lo habíamos tratado en nuestro curso como una alternativa desde el punto de vista de la tostación. O sea, yo puedo hacer tostar. Bien, la biooxidación es una alternativa a la tostación y eso es importante tenerlo en cuenta. La biomodulación es una forma de acercarnos a la materia, es una forma de acercarnos a los concentrados. Se pueden transformar las características superficiales de un concentrado y llevarlo fundamentalmente a la obtención de otra especie mineralógica que cambia completamente. Y en algunos casos, cuando se presentan daños, en algunas ocasiones se presentan daños, digamos, riegos, derrames de algunos productos, el mundo bio puede ser muy interesante porque permite la mejora, la recuperación de suelos, por ejemplo, recuperación de aguas, lo que llamamos bioremediación. Bien, los productos, los procesos bio, el mundo de la biotecnología aplicado nos permite crear condiciones cinéticas distintas, cambiamos la cinética de los reactivos, de las reacciones, vamos a, en algunos casos, los organismos vivos son capaces incluso de generar más reactivos, o sea, el proceso de reacción química, ellos en sí mismos pueden generar más reactivos que van a ayudar a la reacción, entonces son unas reacciones autocatalíticas que de alguna manera son importantes. La presencia de estos elementos, de estos organismos vivos, en algunos casos puede generar la condición de oxidación reducción simultáneamente, entonces genera pares galvánicos, por ejemplo, es importante. Bien, y muchos de estos organismos incluso son capaces de generar, de ocasionar o de llevar a que algunos elementos que son potencialmente contaminantes o son potencialmente dañinos se degraden en sí mismos, o sea, degradación y ayudan entonces a la calidad, a la obtención de un producto. Y como decíamos, pues también, muchos de estos organismos ayudan a catalizar las reacciones, o sea, que las reacciones sean más rápidas, más fáciles, más directas, y eso es importante. Bien, ahora, ¿cómo es posible que funcione? ¿Cómo es que se puede desarrollar? ¿Cómo es que se puede lograr? Pues, en función de sus características. Obviamente que uno tiene que preparar las soluciones, adicionar las condiciones bajo las cuales van a trabajar adecuadamente los organismos vivos. Entonces, pues yo no puedo de cualquier manera poner a funcionar organismos vivos, utilizar la biotecnología directamente sobre las rocas si no las preparo previamente, sobre los concentrados. Entonces, hay unos aspectos importantes a tener en cuenta, como los tamaños de partículas, obviamente que hay que acondicionar el material con el que va a trabajar, hay que acondicionar las condiciones electroquímicas, es decir, las condiciones de pH, de potencial, que hacen que los procesos se den o no se den, las temperaturas, hay algunos elementos vivos que trabajan a unas condiciones y otros que trabajan a otras, y eso hay que tenerlo en cuenta para que de alguna manera se quiera tradicionar, trabajar. Y adicionalmente, pues yo tengo que tener muy claro cuál es mi objetivo, o sea, ¿para dónde es que vamos? ¿Qué es lo que pretendemos realizar? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? ¿Cómo lo pretendemos lograr? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a transformar un mineral? ¿Qué es lo que vamos a transformar? ¿Si la especie que vamos a conseguir? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es la especie que queremos desarrollar? ¿Si se van a generar nuevos compuestos? Entonces hay que conocer muy al detalle las reacciones y eso es un punto a favor. ¿De acuerdo? Es un punto a favor porque de alguna manera puede facilitar que las condiciones se den. Eso es lo que hace entonces la biolexivación ayuda, la utilización de los organismos ayuda a que los procesos se den. Pues bien, entonces desde la perspectiva de la metalurgia extractiva pues ya aquí tenemos un parámetro adicional. Cuando estábamos estudiando por ejemplo el mundo hidrometalúrgico le colocamos una serie de condiciones a los solventes. Queríamos saber cuál es el solvente, cuál es la característica que debe tener el solvente para que realmente trabaje adecuadamente con un producto, con un concentrado que va a trabajar. Y yo en ese momento los escogía. Entonces decíamos que teníamos que fuera selectivo, que fuera económico, que fuera de fácil adquisición. Bueno, algo también sucede con el mundo de los organismos que vamos a trabajar. Los organismos que van a trabajar pues pueden ser de muchos tipos y entre los tenemos que conocer. Dentro de ellos se encuentra el mundo de las bacterias, es importante tener en cuenta. Y dentro de las bacterias pues hay muchos tipos de ellas. Aquellas que llamamos quimioautotróficas y aquellos que llamamos heterotróficas en función de qué es lo que van a trabajar. Por ejemplo, las bacterias pueden ser de alguna manera aquellos que utilizan aquellas que son se nutren propiamente del entorno por ejemplo el CO2 como fuente de carbono. Muchas de ellas no son patógenas. Algunas trabajan en ambientes oxidantes en ambientes neutros en ambientes reductores. Cosas como esas que es importante tener en cuenta. Bien. Y las heterotróficas pues que de alguna manera interaccionan de manera distinta con el entorno general en que la rodea. Digamos que hay un primer mundo que es el mundo de los organismos vivos bacterias. Digamos que es un mundo muy importante. Está el mundo de los hongos. El mundo de los hongos que es un mundo también bastante complejo. Conocimientos de estos microorganismos. Existen otros tipos de elementos en el mundo de los microorganismos como los virus o incluso como los nematodos pero digamos que esos digamos son bastante complejos mundos muy grandes pero digamos que no nos vamos a entrar en ellos nos vamos a entrar fundamentalmente en el mundo bio en el mundo de las bacterias y en el mundo de los hongos. Bien. Incluso en el mundo de las plantas que es muy importante para desarrollarlo pero ya las plantas no hablamos de ellas desde la perspectiva de los microorganismos pero sí de los elementos vivos que de alguna manera es importante tenerlos en cuenta. Bien. Centrémonos entonces ya, o sea digamos habiendo clasificado los tipos de microorganismos nos vamos a centrar en bacterias y hongos sin desconocer que existen pues otro mundo de los microorganismos y el mundo de las plantas pero no nos vamos a centrar mucho en ellas porque pues aunque es un mundo interesante pero también es demasiado grande y demasiado complejo entonces digamos que nos vamos a centrar en nosotros. Bien. Surge una pregunta de cómo trabajan las bacterias en función de la temperatura en general los microorganismos en función de la temperatura entonces hay algunos que trabajan a temperaturas medianamente o bajas otros que trabajan a temperaturas medias y otros que trabajan a temperaturas altas entonces los que trabajan a temperaturas bajas los llamamos mesófilos los que trabajan a temperaturas moderadas se llaman moderadamente termófilos y los que trabajan altas temperaturas los llamamos extremadamente termófilos recuerden que aquí estamos hablando de temperaturas que no son demasiado altas estamos hablando digamos hasta 100 grados centígrados en algunos casos pueden existir razones que existan valores más altos pero en general estamos trabajando a temperaturas bajas y eso hay que controlarlo adecuadamente o sea estos son organismos extremadamente sensibles a esos intervalos de temperatura obviamente pues hay una serie de grupos de bacterias que trabajan ahí bien ¿qué otras variables es importante tener en cuenta en este mundo de los microorganismos? pues aquellos que requieren aire y aquellos que no requieren aire para vivir para estar en su entorno de crecimiento los aerobios y los no aerobios en función de que requieran o no aire los acidófilos y los neutrófilos o los alcalinófilos en función del pH en el que trabajan algunos que trabajan en condiciones ácidas otros que trabajan en condiciones neutras otros que trabajan en condiciones alcalinas o básicas y eso es muy importante porque entonces el trabajo consiste fundamentalmente en identificar cuáles son los medios en los cuales van a trabajar adecuadamente ellos ¿de acuerdo? bien dentro de los las condiciones en las que se va a trabajar es importante tener en cuenta la biomasa aquellos que van a trabajar con condiciones de reactivos químicos importantes aquellos que van a trabajar con productos endógenos o exógenos es decir en condiciones que hacen parte del entorno o no que de alguna manera es importante tenerlo en cuenta ¿bien? entonces aquí como lo decíamos de alguna manera cómo van a trabajar el mundo de las bacterias el mundo de los hongos el mundo de las plantas en función de las condiciones termodinámicas bien y esos microorganismos pues las clasificaciones en términos de cómo obtienen su fuente de energía cómo es el intervalo de trabajo en pH cómo es el trabajo de temperaturas en términos de temperaturas y entonces tenemos un grupo en este caso de bacterias que nos permiten su trabajo digamos que ese es el mundo en el que se van a mover bien dónde trabajan cómo desarrollan y cuáles son sus trabajos digamos en términos de la acción de la temperatura bien ¿cuáles son los principios en los cuales se basa el trabajo con los el mundo de los bio el mundo de los microorganismos estamos hablando que son organismos que están generando reacciones así como lo hemos visto en nuestro en nuestro proceso fundamentalmente entonces estamos trabajando con productos que generan reacciones reacciones claramente electroquímicas ¿por qué electroquímicas? pues lo que está haciendo son transferencias electrónicas oxidaciones reducciones y eso es lo que hace lo que generan este tipo de organismos generan este tipo de reacciones de transferencia electrónica y es muy importante tenerla en cuenta hay una fuerza motriz que es básicamente entonces la transferencia de potencial entre aquel elemento que entrega electrones y aquel elemento que recibe electrones tal como lo vimos pues en el concepto los conceptos electroquímicos y de alguna manera es importante y fundamental entender cuál es el concepto que utilizan estos organismos ya sean las bacterias o los hongos para reaccionar de dónde tienen la fuente de energía cómo es el concepto de energía que ellos tienen y cómo es que se da la transferencia de energía es un concepto esto nos lleva pues a entender un poco cuáles son los mecanismos en los cuales ellos van a trabajar hay muchos tipos de mecanismos en los cuales se está planteando el conocimiento es el tipo de entender entender pues cómo es que trabajan aquí hay una teoría importante sobre el organismo un organismo que entra y puede actuar directamente sobre una partícula o eso es lo que llamamos mecanismos directos o aquellos mecanismos aquellas partículas aquellos elementos vivos que trabajan a través del entorno lo que llamamos mecanismos indirectos es decir cómo es que se da la transferencia de electrones cómo es que se permite que los electrones se transfieran entonces ya sea que los organismos vivos en un caso particular bacterias en un caso particular hongos cómo es que ellos están actuando entonces pueden actuar directamente sobre la superficie del material sobre la superficie del material que se va a transformar el concentrado en este caso es decir van a atacar directamente ese producto entonces lo llamamos el producto el mecanismo directo o aquellas bacterias que son capaces de interactuar a través del entorno con ese con ese materia que van a transformar entonces lo que llamamos el mecanismo indirecto ¿cierto? entonces cómo es que actúa o sea una lexivación indirecta o una lexivación directa es decir que atacan directamente el material o a través de un medio en el cual se va a hacer la transformación y es importante pues tener en cuenta cómo es la transferencia electrónica para que esas situaciones pasen este es el caso particular de una bacteria que se llama el acidiotibacillus ferroxidans en términos de que el nombre de las bacterias van muy de la mano con su mecanismo de acción sobre dónde van a trabajar las reacciones que se trabajan las reacciones que desarrollan cómo es que actúan y cómo es que se desarrollan cómo es que proceden a hacer la transformación bien ya lo decíamos entonces los mecanismos que afectan perdón los factores que afectan los mecanismos pues los factores ambientales la temperatura el pH el potencial la cantidad de oxígeno disuelto que pueda estar presente el alimento que se le está proporcionando y los parámetros de operación que se puedan estar teniendo en cuenta cuando estén trabajando con este tipo de materiales ¿cierto? un poco todos esos factores están interactuando permanentemente el tamaño partícula la concentración de la cantidad de bacterias presentes es decir la cepa que está ahí el tipo de cepa el tipo de la concentración de bacterias presentes las condiciones del entorno entonces temperatura pH la concentración de materiales la concentración de los iones metálicos que pretende obtener la concentración del entorno pues todos esos parámetros que hay que tener en cuenta para tener que la posibilidad de que actúen directamente este tipo de materiales en este tipo de mecanismos ¿bien? bueno pues de alguna manera entonces este tipo de procesos son fundamentales para entender la pregunta es ¿dónde pueden obtenerse? pues estos son procesos que se dan de manera natural indudablemente y ese es el éxito de la biotecnología es tratar de llevar a ambientes externos o ambientes no naturales lo que se da naturalmente lo que se existe naturalmente lo que la naturaleza muestra las reacciones que son naturales entonces hay unos espacios naturales que se generan utilizando organismos vivos y ese conocimiento que la ciencia ha logrado entender de la naturaleza es llevarlo a entornos industriales es decir como un mundo de generación de depósitos que la generación de depósitos minerales ha llevado por ejemplo en algunos casos a requerir de bacterias por ejemplo a su entorno en ese entorno como llevar ese conocimiento como llevar eso al mundo industrial entonces para mejorar la recuperación para obtener metales para cambiar superficie lo que veíamos al comienzo para desulfurar para blanquear es decir todos esos aspectos son fundamentales para que desarrollo valdejarrocho bueno ya lo vimos entonces yo puedo no solamente obtener productos desde el punto de vista de la metalurgia extractiva entonces biometalurgia sino también hacer lo que decíamos ahora la recuperación de entornos que han sido dañados por ejemplo entonces la bioremediación porque hay problemas de manejo con los reactivos la biorecuperación de suelos porque hay derrames o porque hay daños o porque hay contaminaciones los compuestos que son dañinos al medio ambiente entonces se pueden utilizar los organismos vivos en este caso microorganismos para que esas situaciones puedan suceder de una manera adecuada y procesos como la biosíntesis es decir yo puedo hacer procesos de síntesis es decir obtención de un producto en particular una línea de trabajo donde yo puedo utilizar los organismos vivos para que esas situaciones pasen manejo de carbonato lo que llamamos nanomagnetos que de alguna manera son procesos importantes y que existen y que están en la realidad de nuestro día desde el punto de vista de la tecnología o sea cómo se da la tecnología pues ahí existen varios tipos de reactores que de alguna manera pues se han implementado y que no solamente están planteados a nivel del laboratorio sino que en algunos casos ya hay algunas plantas funcionando entonces no solamente yo puedo hacer la biolixivación en una pila donde tengo un mineral o un concentrado de interés que voy a trabajar entonces hago los procesos de riego con los productos bio con los organismos bio con altamente bacterias o también lo puedo hacer en tanques agitados tanques agitados mecánicamente o tanques agitados con aire de alguna manera bien ahora ¿por qué es importante? ¿cuáles son las ventajas que pueden tener estos tipos de procesos? hay que tenerlos en cuenta el tema de la contaminación es fundamental porque en general cuando están trabajando elementos vivos como bacterias y hongos donde nos estamos refiriendo pues no hay emanaciones gaseosas importantes o sea de alguna manera no vamos a generar productos que estén afectando enormemente de manera importante los desechos los desechos que puedan generar desde el punto de vista sólido desde el punto de vista líquido rápidamente se pueden neutralizar y se pueden volver inocuos porque ya dijimos que este tipo de organismos que estamos utilizando acá microorganismos en particular como bacterias o hongos en general no son tóxicos esa es una de las características fundamentales bien puedo manejar el tema de los sólidos puedo manejar el tema de obtención de subproductos y los líquidos también puede de una manera fácil neutralizarlos eso es importante en este tipo de procesos bien los subproductos se reutilizan directamente en nuevos procesos e incluso se pueden reciclar no hay ruidos en los procesos son procesos que se realizan de manera relativamente poco alteración con el entorno además que como decíamos al principio no son complejos sino que son reacciones relativamente simples y las inversiones que se hacen en estos procesos las inversiones básicas no son no son costosas Francisco creo que paró mira que pues no sé mira que la batería está diciendo ahí si está grabando hace mal y esto el que me cayó fue esto hermano el si tiene batería tiene 4 pero ahí estaba grabando mal tan 5 minutos bueno sigamos llevo 28 minutos tiene 4% probable voy a seguir hacerle aquí para que cortes 1 2 1 2 3 bien ya decíamos entonces que son productos donde como son relativamente simples no requieren unas inversiones muy grandes los procesos no son complejos en su diseño son relativamente sencillos en términos de lo que se va a plantear y obviamente pues operarlos no son no son no son costosos ni son difíciles eso hace incluso que la mano de obra que se requiere aquí no es muy calificada ya lo planteamos ahora también al respecto aspectos tales como que tenemos baja baja utilización de mano de obra el montaje no se requiere en muchos tiempos de grandes en términos de montajes inversiones la adaptación es sencilla desde el punto de vista de digamos de obtención y de alguna manera son materiales que se pueden interactuar son procesos que interactúan rápidamente con el entorno si se tiene por ejemplo una planta hidrometalúrgica hidrometalúrgica rápidamente se puede adaptar obviamente que hay peros obviamente que hay situaciones que pueden ser complejas en términos de que de que pues no se implementen y no se han masificado yo creo que el punto más claro el punto más clave que se tiene que tener en cuenta es el punto de la cinética de todos modos en algunos casos las reacciones no son muy rápidas y pueden demorar un tiempo que en algunos casos puedan dar lugar a que no se trabaje adecuadamente de una manera muy digamos no es muy popular es decir no se haya popularizado demasiado bien vamos a presentar algunos casos de una manera muy rápida de algunos procesos biometalúrgicos que permiten el proceso de obtención por ejemplo hacer pretratamientos recuerden ustedes que cuando estábamos hablando de los procesos de obtención de oro teníamos productos que eran fácilmente bloqueadores de las reacciones entonces generaban por ejemplo lo que llamábamos cianicidas o menas refractarias entonces para cuando tengo condiciones de menas refractarias entonces ese puede hacer un pretratamiento en la mena refractaria para que los procesos de cianuración que siguen a continuación sean más eficientes digamos que eso es un tema importante y entonces hago el pretratamiento y allá puedo hacer la cianuración digamos que es uno de los puntos importantes donde se puede trabajar menas de bajo tenor indudablemente la lexidación de metales base básicamente el proceso de obtención tradicional yo puedo antes de la tostación hacer una biolexidiación y después hacer una electrólisis es decir un proceso electroquímico un proceso electrometalúrgico que eso es muy importante yo creo que eso es una gran conclusión que sacamos de los procesos y es que los metales no son mutuamente excluyentes los procesos no son mutuamente excluyentes yo puedo tener un proceso hidro combinado con un proceso electro un proceso piro combinado con un proceso hidro un proceso piro combinado con un proceso bio un proceso bio combinado con un proceso electro digamos que son procesos que se nos van con mucha frecuencia el cobre también hay evidencias de trabajo en cobre no voy a entrar aquí en mucho detalle pero si adicionalmente al mundo pirometalúrgico hay evidencias importantes de tratamiento de cobre a través de la biohidrometalurgia el tratamiento de la desulfuración de combustibles fósiles fundamentalmente carbón eliminar el carbón presente porque hay bacterias que son consumidoras de carbón como las teoxidas son capaces de transformar el azufre que existe en el carbón entonces ellos son consumidoras de ese carbón y permitirían limpiar y pues está también el tema del blanqueo de materias primas que es muy importante sobre todo arcillas caolines que se requieren para la industria del papel para la industria del cemento para la industria de los cosméticos para las pinturas se requieren productos muy blancos y entonces las bacterias ayudan de manera importante a eliminar los metales que están generando ese tipo de cambio de color la biomodulación como una alternativa para la flotación básicamente lo que hace es fundamentalmente tratar y cambiar las propiedades superficiales de los materiales para que puedan flotar de una manera más adecuada y cambiar algunos de los reactivos de flotación presentes ya lo decíamos pues también en los cambios en la flotación puedo modular para la obtención de metales de covo biocianuración alternativas interesantes para los procesos metalúrgicos en términos de cambios y productos alternativos bien también ya lo decíamos los residuos entonces por ejemplo el cianuro se puede biodegradar el método tradicional de degradación del cianuro es a través de peroxido de hidrógeno pero también utilizados de elementos vivos se pueden utilizar para generar transformaciones importantes en términos de degradación del cianuro ya lo decíamos incluso como otras aplicaciones además de la bioremediación de la cual ya hablamos la bioprospección es decir utilizar elementos vivos para prospectar o sea para identificar posibles yacimientos presentes como vemos una serie de aplicaciones industriales de la biometalología que nos dan un contexto general del proceso bien con esto entonces damos por terminado la mirada de la biohidrometalurgia como una alternativa y una nueva posibilidad para desarrollar la transformación de los concentrados en productos metálicos muchas gracias por su atención y espero que podamos seguir adelante con este proceso de metalurgia extractiva muchas gracias y hasta una próxima oportunidad gracias por ver el video Gracias.